¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper ultra mega bien. Mi nombre es Ale, para las que aún no me conocen, y el día de hoy les tengo un tutorial con productos súper económicos. Estoy utilizando muchos de los productos que tengo de Bisú porque es una marca muy económica, muy accesible y muy buena relativamente. Y también les voy a estar dando mi opinión sobre la base de Bisú, así que esperen mi reseña muy pronto. Y pues antes de dejarlos con el tutorial, los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Snapchat, Instagram, en todos esos lugares para estar más en contacto. Y también no olviden suscribirse si es que aún no lo hacen. Y si ya estás suscrita, mil gracias por estar aquí otra vez conmigo. Les dan un súper abrazo y vámonos con el tutorial. Bueno chicas, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro hidratante. Es muy importante hidratar nuestra piel. Y este hidratante de L'Oreal, la verdad me ha estado encantando desde que lo probé. Me hidrata muy bien la piel sin dejarme la grasosa. Y aparte tiene protección solar de 30 que siempre es muy bueno. Ahora vamos a seguir con este corrector de LA Girl, que la verdad se me hace súper económico, pero a la misma vez es muy muy bueno. Y ahora vamos a seguir con la base. Esta base es de Bisú y clama ser de larga duración. Y pues ya les estaré haciendo una reseña de la base para que sepan un poquito más de mi opinión sobre ella. Pero la voy a estar aplicando en mi cara. Y como siento que no cubre mucho, mucho, en ciertas partes tuve que darle como una doble pasada. Y si quieren ver qué productos nuevos estoy probando, no olviden seguirme en Snapchat porque a veces les doy como que pequeños sneak peeks. Y para sellar mi maquillaje voy a utilizar este polvo de Bisú. Me encanta la cobertura del polvo y creo que es relativamente buena. Y pues en este caso la voy a utilizar de nuevo para sellar el maquillaje. Y también voy a agarrar una esponjita. Y como no tengo un polvo translúcido suelto, la utilicé para sellar lo que es el corrector. Ahora vamos a seguir con las cejas. Esta parte es muy importante para mí. Voy a utilizar este producto de Jordana. Este lápiz de verdad que me encanta. Se me hace de muy buena calidad y está súper económico. Como pueden ver, una de mis cejas está un poquito más arqueada. Siempre ha sido así y es una de las razones por las que mis cejas me causan tanto estrés. Pero trato de hacer que sean lo más parejas posibles. Pero a la misma vez siguiendo el arco natural de mi ceja. Después de hacer la forma de la ceja, me gusta utilizar polvo para marcarlo un poco más. En esta ocasión estoy utilizando este polvo de LA Colors. Esta marca es muy económica. Era la primera vez que la usaba y la verdad me gustó mucho. Después utilizo mi brocha de corrector para limpiar un poquito las orillas. Y ahora sí que el arco y que se vea más finito. En mi repertorio de maquillaje me encontré este como rimel para las cejas. Que tiene color y también tiene un poquito de fibras. Y te ayuda como a rellenar esos espacios que te quedan huecos en las cejas. Y me gustó mucho. No sé si puedan ver mi cara. La verdad me gustó y me sorprendió el producto. Todavía lo estoy probando así que ya les contaré más a futuro. Pero ese día la verdad me gustó mucho. Lo he vuelto a usar y también me gustó. Ahora vamos a empezar con los ojos. Voy a utilizar esta prebase de Jordana. Que no les puedo decir cuánto me encanta. Funciona súper bien. Yo tengo el párpado súper graso. Y me ha funcionado muy muy bien y la recomiendo al 100%. Me encanta todo de la prebase y mucho más el precio. La primera sombra que voy a utilizar es esta de Bisú que se llama Tati. Y voy a empezar utilizando una brocha para difuminar. Y voy a empezar agregándola en la parte de afuera del ojo. Después de concentrarlo en la parte de afuera. Lo voy a ir extendiendo hacia arriba. Y utilizando movimientos de parabrisa para agregar y difuminar el color. Ahora voy a utilizar otra sombra de Bisú. Este es el número 48 en el color coral. Y este es un color un poquito más satinado. Y me gusta mucho para la parte de adentro. Así que lo vamos a agregar en la parte de adentro del ojo. Y si sientes que el color de afuera se desvaneció. Pues puedes regresar con tu brocha y agregar un poquito más del otro color. Ahora voy a utilizar una de mis sombras favoritas de Bisú. Esta es la número 57 violeta. Es un color violeta mate súper bonito. Y lo voy a colocar en la parte de afuera otra vez. Pero en esta ocasión solamente voy a dar como que pequeños movimientos circulares. Para agregar el color y que se difumine con el otro. La clave aquí es utilizar los movimientos circulares en la orilla. Y de nuevo si sientes que te falta un poquito de sombra en la parte de adentro. O si se desvaneció un poco. Puedes regresar y agregar sombra. No hay problema. No te desesperes. Para iluminar el hueso de la ceja. Voy a utilizar esta sombra de Bisú en el color reflejo de luna. Que es una sombra como blanca pero no es mate. Es un poquito satinada. Y me gusta también muchísimo. Así que la voy a agregar de nuevo abajo del hueso de la ceja. Ahora voy a volver a utilizar la sombra morada de Bisú. Voy a mojar mi pincel. Y voy a utilizar esa sombra en la parte de abajo de los ojos. Yo tenía esta paleta de Vintage de Essence. En mi repertorio y no la había utilizado. Tiene colores muy brillosos que no son muy de mi gusto para sombra. Pero decidí utilizarla para iluminar lo que es el área de adentro de los ojos. Y también el área del cupido. Ahora voy a utilizar uno de mis delineadores favoritos del mundo mundial. Y es este de Neutrogena. Iba a utilizar este delineador de L.A. Girl de la línea Fine Line. Pero ya se me había secado. Así es que decidí cambiarlo y utilicé este de Bisú. Que se llama plumín delineador en el color negro. Tengo una relación de amor y odio con este plumón. Porque dura relativamente bien. Pero siento que es muy duro. Como que la línea, la puntita es muy dura en mi ojo. Pero el producto me dura muy bien en los ojos. Para terminar los ojos voy a utilizar mis pestañas postizas favoritas del mundo. Que son estas de Revlon en el color o en el número 73. Ahora estoy regresando a seguir un poquito de maquillaje y a quitar el exceso de sombra. Y este siguiente paso es muy importante. El de enchinar las pestañas. Es muy importante que juntes tus pestañas naturales con tus pestañas postizas. Después de enchinarlas me voy a poner un poquito de rímel. Esta es la marca Danzón que tiene aceite de resino. Me encanta, me separa muy bien las pestañas, me las alarga. Y es muy económico. Lo cumplió en el mercado en México y pues me costó creo que menos de $25 pesos. No olviden que un paso esencial para que su rímel les quede bien. Es abrir la boca y hacer muecas chistosas. Eso va a ayudar a que tu rímel se vea perfecto. Voy a volver a utilizar la paleta Vintage de Essence. Voy a agarrar el color clarito y me voy a poner un poquito más en el área del cupido. Y también lo voy a utilizar para iluminar mi cara. Como el color era muy claro, traté de combinarlo con el color que era un poquito más doradito. Y lo utilicé de nuevo arriba del que había puesto. Y francamente me gustó mucho. Me duró muy bien durante el día y ilumina perfectamente. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. Aprendí de ti. Y mi quiso siempre. Y tampoco sabía que podía amarlo tanto. Después de tu engaño que me hizo tanto daño. Ya sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. Ya les he dicho en Snapchat que para mí Hash es como para quitar el barrio versión pop y más refinada. Después de mi audición para La Voz México, decidí agregar mi bronceador por fin. Y utilicé esta brocha de Elf que es súper buena, súper económica y de verdad también recomiendo muchísimo. Este bronceador es de Bisú y también me gusta mucho. Me gustó mucho cómo me contorneo. De rubor voy a utilizar este de City Color en el color guava. La verdad es que estos rubores me sorprendieron mucho. Son mate y pigmentan muy bien. Para finalizar voy a utilizar uno de los tintas mate de Bisú. Este es el color 03 Intuición. Y me gustó mucho el color, pero francamente no soy muy fan de los tintas mate de Bisú. No sé por qué a mí no me duran casi nada y he tratado mil diferentes formas. Este es el look final, chicas. Espero que les haya gustado mucho, que les haya sido de utilidad. No olviden checar la caja de descripción para los nombres de los rubores.